Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de una nueva edición de la Feria de la Tapa. Me acompaña mi compañera Julia Cejudo, concejala de Desarrollo Empresarial y Comercio. Y como saben, la Feria de la Tapa es una iniciativa que se lleva a cargo de las concejalías de Comercio y Desarrollo Empresarial junto con la Concejalía de Turismo. El objetivo de la Feria de la Tapa, que va a cumplir este año su decimoquinta edición, es principalmente apoyar la hostelería. Como saben, siempre se ha desarrollado en el mes de noviembre, por ser tradicionalmente un mes complicado y mucho más flojo para la hostelería de nuestra localidad. Con ese objetivo surge y nace y se ha ido manteniendo durante estos años, lógicamente el año pasado no debido a la pandemia, esta Feria de la Tapa para apoyar al sector de la hostelería de nuestra localidad. También es un reclamo turístico. La Feria de la Tapa hace que, de otras localidades, principalmente en fines de semana, por eso se intenta hacer coincidir que coincidan dos fines de semana, porque también es atractivo para otras personas de nuestra comarca. Vienen a la Feria de la Tapa y no solo consumen en la hostelería, sino que ya aprovechan para hacer compras en nuestra localidad. Y, por supuesto, también el otro objetivo de esta Feria de la Tapa es promocionar nuestra gastronomía y promocionar nuestros vinos. Quiero agradecer, a continuación, mi compañera Julia les hablará de las fechas, de los participantes, etcétera, etcétera, de todos esos datos. Pero quiero agradecer especialmente a aquellos establecimientos de hostelería que han seguido queriendo apostar por la Feria de la Tapa de nuestra localidad. También aquellas bodegas que han querido apoyar anunciándose en la guía que se repartirá en todos los establecimientos participantes, también en hoteles, oficinas de turismo, ayuntamiento y otros edificios públicos. Y, por supuesto, también aquellos establecimientos que han querido colaborar con el sorteo de algún regalo. En esta ocasión, como saben, está el premio del jurado, pero también está el premio del jurado popular. Y para ello hay que sellar por ocho establecimientos diferentes, como en ediciones anteriores, esa última hoja que viene en la guía. Y con ella la deben de llevar a la oficina de turismo entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre. Son más de 30 los regalos que se van a sortear, como catas, cenas o comidas, estuches de vino. Diferentes regalos son los que se van a sortear, que, como digo, suman más de 30. Quiero, antes de cederle la palabra a mi compañera Julia, quiero animar a la participación a todas las personas de nuestra localidad y también a aquellos que les llegue esta información de nuestra comarca y de nuestra provincia, que vengan a disfrutar de la feria de la tapa de Valdepeñas, donde la verdad es que este año se han preparado unas tapas muy elaboradas, y además tapas que no solo entran por la vista, pero que luego también, al saborearlas, también se disfruta con ellas. Y simplemente animar a que participemos en esta feria de la tapa, que de esta manera estaremos apoyando a la hostelería de nuestra localidad, que ese es uno de los principales objetivos, y bueno, pues que esperamos que esta feria de la tapa ayude a esos establecimientos a que el mes de noviembre no sea un mes tan malo o tan flojo para la hostelería de nuestra localidad. Y ya le paso la palabra a Julia para que hable de las fechas y de los participantes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a todos y todas por venir. Como dice Vanessa, estamos presentando la decimoquinta feria de la tapa. En ella este año van a ser 11 los restaurantes y bares que van a participar. Los restaurantes que van a participar, os los voy a detallar ahora mismo. El bar Sebastián, la tapa que lleva se llama salmón sobre crema de yogur y miel de caña, entre viñas, hostal, posada, platillo volante en el universo, exquisito bistrot, la copa de cordero, hostal, restaurante Valdepeñas, pincho de salmón crujiente con puré de mango, jamón Spain, chuleta de cordero con aroma de asarmiento sobre tierra caliza, la antigua bodega Los Llanos, homenaje al vendimiador, el mesón restaurante La Viña, lingote de anchoa con crema de perdiz, la tasquita de Carla, callos o porto, restaurante Los Viñedos 186, pan bao relleno de rabo de toro desmigado, con salsa de soa cocción y falsa arena de albero, restaurante San Antonio, sándwich de rabo de toro con mezcla de granada, restaurante Sucot, primeras nieblas en la dehesa, y este es el último. Decir que la Feria de la Tapa se va a celebrar del día 11 al 21 de noviembre, el horario será como en años anteriores, en horario de mañana de 13.30 a 16, y en horario de tarde de 20.30 a 23.30. Como ya ha comentado antes Vanessa, cuando se presentaron las tapas al jurado, que el jurado está compuesto por un profesor del Instituto, de enseñanza secundaria Gregorio Prieto, y un asociado de la asociación Duelos y Quebrantos, nos decían el alto nivel de creatividad y originalidad que tenían las tapas este año. Ya solamente, pues, por matizar un poco, Vanessa os ha comentado que este año hay como 30, más de 30 premios para el sorteo. Decir que hay variedad entre ellos, desde estuches de vino, cenas, comidas, catas, etcétera. Y, bueno, para terminar, porque ya no me queda más que decir, agradecer a todos los que han participado, tanto los restaurantes y los bares, que sabemos que para ellos, aunque sean fechas malas, pero es un esfuerzo grande que tienen que realizar esos días. Luego también a las bodegas que han participado con su publicidad y a todo el que está implicado, el jurado, a los trabajadores, a todos. Si tenéis alguna preguntilla. El precio, ¿no? Se ha mantenido el mismo precio, tres euros. La tapa y el vino. La tapa y el vino o alguna bebida equivalente. ¿Ya se ha presentado al jurado? No. Primero, los bares y los restaurantes hacen una solicitud de querer participar con una tapa. Entonces, el jurado se reúne, pues, normalmente... Para hacer la selección, para que haya una calidad. Para que haya una calidad mínima en las tapas. ¿Y luego deciden para el grupo o los votos de las personas? No, hay dos premios diferentes. Uno es el del jurado profesional y el otro el del jurado popular. Pero el jurado profesional elige la tapa recorriendo los diferentes establecimientos durante la feria de la tapa. No en la preselección que ya se ha hecho. En la preselección no se ha decidido nada. Será cuando comience la feria de la tapa, se recorrerán los diferentes establecimientos y ya se emitirá cuál es el fallo. Y luego, por otro lado, está el jurado popular, que el que más votación reciba, pues, ese será el ganador. Y con esa cartilla, como si dijéramos, que va sellada por los establecimientos, es la para luego sacarlas para el sorteo, para los premios. La fecha para entregar lo que eran las cartillas. Hasta el 15 de diciembre tienen para... O sea, que será posterior... No, no hay una fecha fijada, pero será posterior al 15 de diciembre, aunque el jurado profesional ya estará decidido cuál es el premio, pero hay que esperar a recontar todas las papeletas y dar ya los nombres de los diferentes establecimientos, tanto del jurado popular como del profesional.